La ciudad de Toledo ha vuelto a ser la sede para la celebración de Farcama, la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, que este año cumple su edición número 37. El Palacio de Congresos Toletum, o Centro de Recepción de Turistas de la Capital Regional, vuelve a ser la sede de la 37 edición de Farcama, la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, que después de algunos años de actividad en declive, ha vuelto a recibir un nuevo impulso a partir de 2015. El refuerzo de la promoción de la artesanía de la comunidad ha incluido una ampliación rotatoria e itinerante. La fecha tradicional de la feria es el principio del otoño, pero ahora también hay una segunda Farcama en el año. Una Farcama regional en primavera, que en el último año, si no me equivoco, no me equivoco de hecho, porque era muy evidente, se celebró en Albacete. Y que vamos a plantear, como ya les anuncié hace dos años, de manera rotatoria. Este año 2018 lo será en Guadalajara. A la inauguración de esta 37ª Farcama, una feria que surgió de forma paralela a la creación de la propia comunidad autónoma, asisten también la consejera de Economía, Patricia Franco, el presidente de la Asociación de Artesanos, Roberto Perea, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Roberto Collado, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y la alcazareña Ana Isabel Fernández Samper, directora general de Turismo, acompañando al presidente, que expresó una felicitación para la capital alcarreña. Doblemente, además, porque, según me informan, ha sido también seleccionada para la celebración, ni más ni menos, de un acontecimiento como es el año deportivo, la ciudad deportiva por excelencia. Creo que Guadalajara va a tener un revulsivo, sin duda, con estos dos eventos, pero también, en el sector de la artesanía, va a serlo de manera muy evidente. El presidente recordó también que esta feria perdió impulso durante la legislatura anterior, cuando incluso se llegó a plantear celebrarla cada dos años. Ahora no solo ha superado ese carácter bienal, sino que ha aumentado su grado de participación y su volumen de negocio, lo que aseguró el presidente regional, ha facilitado la supervivencia de muchos pequeños negocios en la comunidad.